Hola, ¿qué tal amigos? Pues las benditas redes sociales siguen estando presentes, siguen generando opinión, y siguen generando más influencia que en los medios tradicionales. Solo así se puede entender que no exista tanta cobertura de la prensa tradicional en las conferencias, porque están ahí, pero no informan lo que dicen. De esa manera, también no se puede explicar que con toda esta línea de ataque de los chayoteros, de los fifís, de los derechairos, ahí en la prensa, pero también en las redes, día tras día, no haya bajado Andrés Manuel, sino al contrario, está subiendo en las encuestas. Esto es gracias a las benditas redes sociales. Hay algunas cifras, vamos a verlas, y también vamos a comentar un poco más sobre todo esto. Y vamos a iniciar justamente con este tema, un poco de las estadísticas de las redes sociales y su alcance en los medios tradicionales. Y vámonos justamente con esta nota que aparece en el portal de López Dóriga, y sí, dirán, pero qué extraño, pero vámonos con los números, porque los números, los números realmente no, no mienten mucho. Este artículo está escrito por Luis Estrada y dice lo siguiente. En promedio, las cincuenta y ocho conferencias han durado ochenta minutos cada una. La duración de las conferencias ha aumentado conforme avanza el sexenio, pero se debe a que el presidente habla por más tiempo y no a que responden más preguntas de los periodistas. Esto es entendible en primer lugar porque acuérdense que cuando inicia el gobierno, inician estas conferencias matutinas. Andrés Manuel estaba solo, él se sentaba hacia la presentación, no tenía en la pantalla donde ahorita aparecen las imágenes, los textos, los videos, sino que él se echaba a la conferencia solo, respondía a las preguntas. Ahora tiene esta ayuda, como se le dice, multimedia, y además está acompañado por funcionarios de su gabinete que también toman la palabra y la explicación se ha extendido. Estas presentaciones que hacen son más complejas, más extensas, y así es como ha venido evolucionando en estos primeros días de las conferencias matutinas. Y hablando de esto también, a estas conferencias matutinas del presidente han asistido setenta y un personas distintas, de entre gabinete, miembros del gobierno en general, etcétera, ¿no? De las cuales hay un veintiocho por ciento que nunca han tomado la palabra, es decir, nada más han llegado ahí, lo han acompañado y nada más. A la fecha, la secretaria Alejandra Frausto es la única integrante del gabinete que nunca ha asistido a una conferencia matutina, y la secretaria Graciela Márquez de Economía ha asistido en tres ocasiones, pero nunca ha tomado la palabra, el resto del gabinete ha hablado en al menos una ocasión, ¿no? Entonces les digo, está interesante, estas son unas estadísticas a grandes rasgos de lo que ha ocurrido en las conferencias matutinas. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tanto pues reflejan en sus páginas, en sus pantallas, en sus páginas web, los medios que están ahí con sus reporteros, que a muchos no nos caen muy bien. Bueno, vamos con un poco de datos también. El impacto dice el texto de los mensajes iniciales del presidente, estas presentaciones sigue siendo limitado, de trescientas ochenta notas principales publicadas en las primeras planas de los siete periódicos de mayor circulación en el país, al día siguiente de las conferencias matutinas, sólo el cincuenta, es decir, el trece por ciento han retomado el mensaje inicial del presidente, es decir, que sólo el trece por ciento de todas las notas dicen lo que Andrés Manuel quiso exponer la información, y se ha hablado de muchos temas, del huachicoleo, de la corrupción, de la austeridad, de los aviones, del helicóptero de Moreno Valle, ahorita están con lo de las mujeres, y esto de los refugios, bueno, sólo el trece por ciento llega a las primeras planas, y sólo sacan lo que les interesa sacar, algunas de las respuestas a las preguntas que hacen los reporteros, si es que les conviene, y generalmente, pues no, tampoco lo vemos por ahí. Bueno, esto en cuanto a las conferencias, en cuanto a las giras, el impacto mediático de los mensajes dados por el presidente durante sus giras, también se mantiene debajo, bajo, dice, de trescientas, su nota principal es publicadas en las primeras planas de los siete periódicos de mayor circulación, en el país, al día siguiente de una gira de AMLO, sólo cinco por ciento, sólo cinco por ciento, dedican despacio a lo que dice Andrés Manuel en sus giras, todavía menos que en las conferencias matutinas. Entonces, en general, los periódicos, los medios tradicionales, cuando menos en este caso de la parte impresa, no están dando cobertura, están ahí, envían a sus reporteros, hacen sus preguntas, pero publican lo que se les pega a su regalada gana, o publican los temas que ellos están llevando a cabo, es decir, no están ahí para informar lo que quiere informar el gobierno, porque eso es en la presentación inicial. Entonces, en este escenario, uno se pregunta, ¿por qué bajo esta línea de información? Además, bajo la línea de auditoría, que ya sabemos que tienen la gran mayoría, que es una línea de crítica, sin mucho sustento, y que tienen ahí a su gente en redes sociales, tienen gente pagada por los expresidentes, que siguen dándole y dándole y dándole, entonces muchos se preguntan, ¿por qué sucede o por qué vemos esto? ¿Por qué en la encuesta que sale en El Economista hace algunos días, resulta que Andrés Manuel incrementa su nivel de aprobación? No, finalmente estamos viendo todo este tipo de opiniones y nos enteramos o nos damos cuenta, o más bien quedan evidenciados una vez más, de que no tienen la influencia que presumen tener. Y la parte más importante de la gráfica de esta encuesta de Mitowski es justamente esta, ¿no? El comportamiento, al caso de Andrés Manuel decía, se ha incrementado su aprobación, tenía en noviembre del dos mil dieciocho sesenta y dos punto seis, y sube a sesenta y siete punto uno, y es interesante porque en comparación al resto de los expresidentes todos bajaron, es decir, no es porque lleve poco tiempo y la gente todavía no esté desencantada, no, cuando entraron los expresidentes ya a estas alturas ya muchos se habían desencantado y se habían arrepentido de su decisión. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, todos bajaron, ya habían bajado en este periodo, en algunos medios suben, pero en general la tendencia sigue a la baja, es decir, ya no alcanza nunca la popularidad con la que iniciaron su administración. Eso no se está viendo en este momento, eso no se está viendo con Andrés Manuel. Y obviamente la respuesta que tenemos aquí, con la que arrancaba, pues es justamente la de las benditas redes sociales. Las redes sociales siguen siendo este elemento, este vaso comunicador del gobierno con el pueblo de México, y no, no todo el territorio nacional tiene redes sociales, no todos los mexicanos tienen un teléfono celular, acceso a una computadora, pero finalmente los que lo tienen, hablan con las demás personas, en su trabajo, en la calle, también lo he visto, en su casa, y de esa manera esta información va permeando. Mucha gente que no tiene acceso directo al internet, está en su comunidad, tiene ahí su teléfono celular, y cuando tiene oportunidad de ir a un punto de acceso donde puedan conectarse, ahí checan cuando menos una vez a la semana su Facebook, y ahí se van enterando de todo lo que va ocurriendo también con México y con el gobierno de Andrés Manuel. Incluso él mismo lo presumió, y es algo para presumirse que a su conferencia matutina diaria, la ven aproximadamente ciento veinte mil personas a través de todas las plataformas de las redes sociales, que no es poca cosa, y es un fenómeno que se ha venido incrementando, es decir, no inició con esto, sino que poco a poco, cada vez más mexicanos se conectan en la mañana a ver y a conocer cómo va el país, es como una especie de un informe presidencial, todos los días por la mañana, un informe sin censura, sin filtro, sin opiniones editoriales, tal cual lo dice Andrés Manuel, tal cual le llega a la gente, y eso es lo que ha provocado justamente que se dé este posicionamiento a favor de Andrés Manuel, que haya creciendo, pero es que no nada más, es lo que nos dice también, es lo que está haciendo, vámonos con algo mucho muy reciente, que es también de lo que pues él ha hablado mucho, pero ya estamos viendo los resultados, y ya son varias cosas, este es solo un ejemplo, les digo, el más reciente, que está apareciendo publicado, y es que se reportó que en las giras presidenciales, en el gasto de la presidencia de la república en general, se ha gastado 95.5 menos que lo que gastó Enrique Peña el año pasado, es decir, en enero del dos mil diecinueve, Andrés Manuel solo gastó el punto cinco por ciento de lo que gastó Enrique Peña en enero del dos mil dieciocho, así de ese nivel, eso de la austeridad republicana, esto que nos hablen, nos mencionan en sus conferencias matutinas, no es de dientes para afuera, es una realidad, y lo está demostrando él, en lo personal, como presidente, miren la cifra, Andrés Manuel gastó solamente veinte millones de pesos, veinte punto seis millones de pesos, para ser precisos, una cifra abrumadoramente baja, contra los cuatrocientos cuarenta y un millones de pesos que usó la pasada administración a cargo de Enrique Peña Nieto, esto es una diferencia increíble, solo el punto cinco por ciento es la diferencia, ese dinero que se lo gastaban en una sola persona, y en este caso Enrique Peña está en la gaviota y en sus chamacos, bueno, ahora solo, solo se gastan veinte millones, lo demás se destina a los proyectos principales de Andrés Manuel, sobre todo los programas sociales y las obras de infraestructura, el dinero ahí estaba, pero se lo estaban gastando en otras cosas, y también para ser más puntuales, incluso sacaron una de los gastos, la comparación de los viajes, ¿no? ¿Cuánto gastaba Enrique Peña? ¿Cuánto gastó Andrés Manuel? Este cuadro del Universal, que dice lo siguiente, el primer viaje de Enrique Peña, como jefe del Ejecutivo Federal, que fue el seis de diciembre de dos mil doce, gastó doscientos cuarenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos, en un solo viaje, solo viajando a Monterrey, que por cierto, hay vuelos, son como corridas en el aeropuerto entre México y Monterrey, hay vuelos a cada rato. Bueno, en el caso de Andrés Manuel, él gastó ciento setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete en sus primeros quince viajes, quince viajes, ni siquiera fueron suficientes para alcanzar lo que le costó a Enrique Peña un solo viaje, esto de diciembre del dos mil dieciocho al siete de enero del dos mil diecinueve, es decir, también, ahí es donde nos damos cuenta, que no es nada más por el gusto, como dice Vicente Fox, que hoy sacó esta imagen absurda, ¿no? Donde critica que Andrés Manuel viaja en avión comercial, dice, como López en avioncito comercial, es que no es eso, no es el hecho de estar ahí o quererse juntar con el mexicano común y corriente, es que esta manera de vivir, de trabajar, sobre todo, con el presupuesto del gobierno general, genera estos grandes ahorros, y de esa manera Andrés Manuel puede decir que solo gastó el punto cinco por ciento de lo que gastó Enrique Peña en la presidencia en un solo mes, que es una diferencia sustancial y una diferencia abismal, y por eso es que él está tan confiado que si así se hace también esto en la presidencia y se repite en el resto del gabinete, van a tener los recursos para cumplir todas las promesas. No ha sido fácil, porque en estos últimos días, Obrador se reunió con todo su gabinete en el marco de los cien días de gobierno en Palacio Nacional, y los regañó, los regañó porque se han atrasado, y los regañó también porque no han generado las economías todavía que él está esperando, es decir, todavía es un trabajo en lo que se está, que se está realizando, que se está buscando, y que los recortes, pues, también por eso se están dando, pero se están dando para conseguir justamente este dinero. Muchos, a muchos les cuesta trabajo, creerlo, sobre todo porque nunca les ha tocado vivir un gobierno así, en lo personal, tampoco. Ni hablemos siquiera tampoco de las calificadoras que están a la expectativa, porque estas calificadoras no viven de promesas, ellos tienen que ver que las cosas se estén haciendo, para entender que realmente así es como se va a ir enfilando la administración del gobierno, por eso también ahorita están presionando, pero conforme se vayan dando estos pasos, ya no les quedará otra más que reconocer que ahí están los ahorros, que no habrá deuda, y que se va a poder financiar los programas sociales, las obras de infraestructura, y también se va a poder financiar justamente el pago de la deuda que están pidiendo ellos, justamente para no bajar la calificación. Entonces, pues, son buenos, buenos resultados, en estos primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel, las redes sociales, que están ahí, que parecía que se podían ver rebasadas por los medios tradicionales, alineándose al presidente, pues, nunca ocurrió. Ahí siguen las redes sociales y al contrario, se han convertido en ese verdadero contrapeso, hablando de la palabra famosa, a estos medios tradicionales que no han sabido cómo darle la vuelta a la opinión de la gran mayoría de los mexicanos, y que insisten, ¿eh? Insisten en llevarle la contraria, en decir mentiras y generar desinformación, porque también eso es lo que hemos visto en estos primeros cien días de gobierno. Bien, amigos, pues, esto es todo, espero les haya gustado la información, les invito que se suscriban, y nos vemos a la próxima.